Que bonitos ojos tienes Debajo de esas tocejas, debajo de esas tocejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña sabrosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña sabrosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa, como el candor de una rosa. Gracias por ver el video.